De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades sanitarias de Montería, la positividad en las pruebas por COVID-19 en el municipio continúa en aumento. Según la medición, actualmente este indicador se ubica en un 17,72%, lo cual representa una preocupación para las autoridades al considerarse que en los últimos meses la positividad era de un solo dígito. En ese sentido, se estima que de un promedio de 100 pruebas diagnósticas de COVID-19, al menos 17 de ellas arrojan un resultado positivo. En su momento, el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoite, y el gerente de vacunación contra el virus, Geiser Arteaga, indicaron que el aumento exponencial de este indicador estaría relacionado con la circulación de la variante Omicron en la capital cordobesa. Es preciso señalar que solo en la jornada del pasado 7 de enero, Montería reportó 115 nuevos contagios.